Es por ahora uno de los pocos registros que tiene carabineros y que muestran a los principales sospechosos de un violento crimen en el Parque Forestal de la Comuna de Santiago. Individuos a bordo de bicicletas huyen por el parque luego de asesinar a un hombre de 29 años a quien asaltaron minutos antes. La víctima forcejeó con el grupo y uno de ellos sacó un arma y le disparó. Andan en bicicleta y andan asaltando, ¿me entiendes? Y son, disculpe la necesidad, pero son extranjeros que andan así como un grupo y andan asaltando a las personas. Un grupo que abordó a la víctima que estaba acompañado de una colega del trabajo. Ambos caminaban por el sector de calle Miraflores cuando sorpresiva y violentamente fueron atacados. La mujer habría alcanzado a escapar mientras que su compañero se resistió al robo. A la guardia de la primera comisaría llega una mujer manifestando que momentos antes se encontraba en compañía de la víctima en una banca del Parque Forestal, llegando cinco individuos aparentemente extranjeros quienes se movilizaban en bicicletas logrando huir la mujer del lugar, quien sintió un disparo a la distancia. Lucas González, de 29 años, falleció en el lugar producto de un disparo en la cara. El hombre de origen argentino se nacionalizó chileno hace un tiempo. Según su acompañante, vivía solo con su tía en la comuna de Lampa. De los asaltantes aún no hay información. Estamos tratando de empadronar testigos que puedan haber observado este mismo hecho. Al parecer existen denuncias anteriores de sujetos que se movilizan en bicicletas de nacionalidad extranjera que en este mismo sector han realizado robos con intimidación, robos con violencia. Un violento episodio que preocupa a los vecinos del Parque Forestal que denuncian una seguidilla de robos en el sector. No salgo de noche, porque hay demasiados robos, sobre todo eso es motorizado. Sí, la gente está muy preocupada, eso sí. Hay mucho, mucho asalto. El Ministerio Público determinó que sea la Bucard y el OS9 de Carabineros quienes realicen los peritajes para esclarecer lo ocurrido y encontrar alguna pista que permita identificar a los autores. En tanto, desde el municipio señalaron que han reforzado las labores en el Parque Forestal debido a los delitos que ocurren en el sector. Aumentando nuestro patrullaje preventivo, la instalación de dos nuevas cámaras de televigilancia para el Parque Forestal a través del programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito y un trabajo que se realiza permanentemente con las y los vecinos del lugar. El testimonio del acompañante de la víctima será clave para describir las características físicas y las vestimentas de los autores del crimen. También se están levantando imágenes de diversas cámaras de seguridad para determinar la ruta que utilizaron para escapar mientras en el servicio médico legal continúa el cuerpo de la víctima a la espera de ser retirado.